Señor Vicepresidente del Congreso de la República, señor Presidente del Poder Judicial, señores congresistas, señor Ministro de Defensa, señoras y señores ministros, dignas autoridades políticas, civiles, militares y eclesiásticas, miembros de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, señoras y señores, agrupamiento, descaso, con profundo fervor patriótico, nos congregamos hoy en esta emblemática plaza, para recordar uno de los momentos más importantes y significativos de nuestra historia. El 7 de junio de 1880, decidieron entregar sus vidas en una inolvidable muestra de honor y heroísmo que honra a toda la nación. Al mando del gran Coronel Francisco Bolognesi y pese a la superioridad numérica del enemigo, nuestros soldados defendieron a Arica con las más grandes muestras de valentía y amor a la patria. Ellos antepusieron su vida para proteger el honor nacional. Fue aquel un digno ejemplo de defensa de la integridad que quedó como legado para las futuras generaciones. En Arica se gestó una de las páginas más gloriosas de nuestra historia. Por eso la frase de nuestro héroe nacional, Francisco Bolognesi, «Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho», retumba hoy cada vez con más intensidad en los corazones de todos los peruanos. «139 años han pasado y aquella poderosa frase, corta pero firme y decidida, ha quedado plasmada en la memoria histórica de todo un pueblo, para perdurar indestructible en el tiempo. Como relató nuestro gran historiador Jorge Basadre, al inmolarse Bolognesi y sus hombres, le dieron al Perú algo más importante que una lección de estrategia. Le dieron símbolos nacionales y el aliento misterioso para el alma colectiva». Hoy celebramos a los héroes del morro, pero también a todos aquellos que entregaron sus vidas por defender la bandera nacional. El más sagrado de nuestros símbolos, que representa la integridad de nuestra patria, nuestras riquezas, nuestras luchas, pero también nuestras esperanzas e ilusiones. Y el recuerdo de que, pese a nuestras diferencias, estamos unidos, bajo un mismo objetivo, el bienestar de todos los peruanos. Todos los peruanos, los de costa, sierra y selva, estamos unidos por nuestro pabellón, porque en nuestro país no hay, ni debe haber, peruanos de primera y peruanos de segunda. Hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos, limeños y provincianos, todos son baleazos para el Perú, para este Perú diverso y unido, que tenemos el desafío de construir. Nuestra bandera es mucho más que dos colores, ese resultado de gestas históricas, la idealización de los sueños más queridos, el símbolo de un país libre y soberano, gracias a la valentía y el coraje de quienes dieron su vida por verla ondear siempre triunfante. En ella se arraigan nuestra historia, nuestra identidad y nuestro futuro. La bandera fue el símbolo de nuestra independencia. En el siglo XIX fue el emblema de la defensa de la soberanía. Durante el siglo XX, la insignia de la lucha por los derechos sociales, las libertades y la democracia, y hoy, en pleno siglo XXI, es la guía de nuestro futuro. Por eso, en esta fecha histórica, no recordamos únicamente la defensa del honor y de la dignidad, recordamos una lección eterna de coraje, fortaleza y entrega de peruanos admirables y extraordinarios que dejaron sus vidas en ese campo de batalla, pero que alcanzaron la inmortalidad en el recuerdo de todos los peruanos que hoy también limbramos nuestras propias batallas. Compatriotas de todo el país, si bien las batallas de hoy no son las mismas de hace 139 años, muchas de las amenazas y obstáculos que existían antes se han mantenido a lo largo del tiempo y no nos permiten avanzar. La desigualdad, la corrupción, la impunidad son flagelos que nos han acechado desde siempre y han impedido nuestras posibilidades de desarrollo. cada uno de nosotros desde el lugar en que se encuentre tiene un deber sagrado con la patria y es seguir dando una respuesta firme y conjunta a estos enemigos que carcomen la base de nuestro Estado. Debemos hacerlo con entereza y determinación y con la convicción de que es la única vía que tenemos para transformar el rumbo de nuestro país. El camino que hemos recorrido juntos hasta hoy es largo y frondoso y no podemos permitirnos ningún retroceso. Pocas veces el Perú ha tenido la gran oportunidad de cambiar el curso de su historia. No de aquella colmada de valor y heroísmo sino la historia funesta y oscura de la corrupción que sólo ha envilecido a nuestras instituciones. Necesitamos librarnos de la corrupción que corroe el crecimiento y la prosperidad. La corrupción equivale a robar a los más pobres pues no sólo desvía los recursos para los fines previstos sino también afecta los servicios que se brinda a los más necesitados. Por eso en esta ocasión reafirmamos nuestro empeño en la lucha contra el cáncer de la corrupción este es tanto nuestro deber moral como nuestra obligación. El deber sagrado por la patria significa actuar con responsabilidad honestidad y vocación de servicio implica en ese sentido trabajar para hacer del Perú un país seguro grande y justo para todos y tenemos que hacerlo como hasta hoy dentro del marco legal y constitucional respetando estrictamente la separación e independencia de poderes. Nuestras fuerzas armadas que son ejemplo de valentía y punto honor lo son también de un alto nivel de institucionalidad y profesionalismo que necesitamos irradiar hacia otros espacios de la vida nacional. Hoy más que nunca creemos que ello es posible en el día de la bandera de este símbolo de unidad que nos representa a todos. Recordamos una vez más a don Francisco Boloñez y Cervantes como un hombre que por sobre todas las cosas ante su vida y ante la historia decidió cumplir con su deber. Ese es el legado que debemos seguir todos nosotros por siempre. Muchas gracias. Gobierno del Perú El Perú primero